Hay un lugar donde vive la alegría, la imaginación, la ilusión, la creatividad. Un lugar donde los sueños de los chicos se hacen realidad. La editorial, donde vive la diversión. ¿Eso fue en Argentina? No, qué tema. No, y hay un nivel que en el segundo no se acuerda nadie del segundo. En Polonia no fue bien porque el campeonato polaco tenía un sistema que jugaba la finalina. El primer y segundo puesto y el tercer y el cuarto puesto. Entonces, en Polonia era mejor salir tercero que segundo. Porque vos para salir tercero ganás una medalla. Ganaste el bronce, subiste al podio del bronce. El que perdió, aparte que históricamente en Polonia está ganando siempre uno y el segundo siempre el mismo. O sea, al final quedamos mejor. Pero en Italia el tercero y el segundo puesto no es solamente argentino. Y bueno. ¿Cómo es tu relación hoy con las elecciones? ¿Estás dentro o no? No, el año pasado, en el verano pasado quedé afuera. Y bueno, ya... ¿Por ahora no te convocan o vos dijiste, bueno, ya vas a... No, no, fue una elección de ellos. Como un recambio generacional donde mantuvieron un par de las expertas, digamos así, y el resto nos sacaron. Y ahora están jugando con chicas muy jovencitas que por el momento están grandando bárbaro, que se clasificaron al último, que en un tiebreak 15 a 13 en Turquía. Que les dio la posibilidad después de ir a Japón a hacer el repechaje. Están en Río. No sé cómo les va a ir. Es un equipo sin experiencia, con algunas grandes, de las históricas. Y bueno, qué sé yo. Ese recambio es duro aceptarlo, pero llega. Yo te iba a preguntar si entendiste la decisión. Yo entiendo la decisión, pero no la manera en que lo hicieron. Porque no... Es como que nos trataron como mal. Como un número, o sea, sin valorar todo lo que le pusimos. Espartados. Exacto. Y por ahí yo en su momento no lo entendí porque dije, bueno, lo harán conmigo, porque soy naturalizada, porque al final hace solo 6 años que he jugado en la selección. Pero lo hicieron con las históricas de 20, 15 años. No les importó nada. Las descartaban y las volvían a llamar según la exigencia de ellos. ¿Eso no es un bálsamo de alguna manera? Decir, no, no lo hicieron solamente conmigo. Lo hubieron hecho solamente con vos. Te hubieran borrado a vos. Y hubiese sido más duro. Porque, o sea, yo por más que vos me digas que yo me sienta italiana, voy a seguir siendo una italiana argentina. Una ítalo-argentina. Sí, ítalo-argentina. Por lo tanto, si lo hubiesen hecho conmigo hubiese sido un poco más pesado. Fue una barrida general, grande. Y, bueno, hay que aceptar. O sea, eso fue muy duro también el año pasado. Porque aparte me hicieron como el último corte. Fue muy sucio el manejo. Muy feo. ¿Soñaste con Río de Janeiro? Sí. Todavía me cuesta ahora. En Londres. Creo que la última nota la hicimos con vos y te costó un huevo digerirlo. Exacto. Vivo como candidata porque soñaste con una medalla olímpica y además. Dice, bueno, dentro de cuatro años tengo quizás una, a los 34, 35 años, tengo una buena revancha y no la tenés. Yo estaba convencida, la verdad que estaba convencida que ellos iban a mantener el grupo del Mundial 2014, que no fue bárbaro, que se jugó en Italia, que damos cuarta, que Italia, si bien la selección italiana fue seguida de volei por el público, pero Italia se enamoró del volei femenino. Hubo 14.000 personas en Milán en las finales. La medalla se nos fue por esto. Estaba explotada Italia con el volei. Y yo creí que, o sea, ahí ya había habido un cambio. Creí que él iba a mantener una base e iba a agregar algunas pibas. En cambio hizo al revés. Todas pibas con un par de grandes. Bueno. Fue duro, fue duro. Eso fue un... Porque nunca pensé, nunca había quedado afuera de nada, la verdad. O sea, fue un golpe. Uno, si bien mi carrera fue sacrificada, siempre me sacrifico, hago un montón de... Me autoexijo y todo, pero medianamente los resultados llegaron. No puedo decir que no. Y nunca quedé afuera de una selección. Entonces, bueno, fue otra... La vida te pone un montón de sabores para probar. Cosas que vos creés que no te van a pasar y pasan. Y bueno, aprendí de eso. Yo no siento de todas maneras que tuviste un montón de platos dulces. Sí. Te tocó un agridulce por ahí. Sí, sí. O sea, lo acepto. Y te tocó 35, ¿no? Exacto. Lo lamentable es ver, por ejemplo, cómo el sistema arruina a pibas de 18 años, que le queman realmente la cabeza. Porque el manejo que hicieron conmigo o con otras chicas, como vos dijiste, tenés 35, hiciste, lograste, tenés un nombre. Bueno, estas pibas tienen 18, se están formando. No hay respeto. Y eso que, qué sé yo, Italia es cuna de volei. Italia tiene... Pero bueno, hay gestiones que se manejan de esa manera y vos como jugador pagás. Claro, ¿tu relación con Argentina o cuál es? ¿En qué sentido? ¿Vole? Yo cada año te noto más italiana y no lo hablo con ningún resentimiento. Me pasaría exactamente lo mismo más. ¿Volvés a Argentina? Vos me dijiste, me siento una ítalo-argentino. ¿Pusiste la palabra ítalo antes? Porque no hiciste argentino, no sé, se dice ítalo-argentino-italiano, digamos. Sí, es bueno. ¿Hace cuántos años que vivís en Italia, de alguna manera? Casi 20. O sea, más de la mitad de tu vida era italiana. Hoy por Argentina, cuando mirás una selección, cuando mirás, cuando escuchás un himno, ¿te ha pasado de enfrentar incluso a la selección de Argentina que se hizo? Y bueno, ese es un tema que yo trato de explicarlo, no sé si... Es difícil de explicar. O que lo entiendan. Sí, yo te digo, o sea, tampoco me preocupa demasiado que lo entiendan. A mí me costó entenderlo a mí, primero, y traté de entenderlo yo. No, cuando dos países te dan todo. Tenés mitad y mitad. Te formaste hasta una cierta edad en un país y me convertí en adulta, me hice adulta en otro. Y mi carrera me la habilitó Italia, digamos. Y deportivamente me dio todo, pero yo tampoco puedo olvidar la formación que tuve acá, los primeros pasos que di en este club, en la selección argentina, con los entrenadores argentinos que me guiaron, y mi familia sigue estando y siendo argentina. O sea que yo voy a... convivo con dos... no digo personalidades, con dos sentimientos. Yo veo futbolistas argentinos, deportistas, que están desesperados porque tienen la temporada para volver unos días a Argentina. Yo extraño mucho a mi familia. Si ellos vinieran a Italia, a lo mejor yo no tendría la necesidad de venir a Argentina. Tan seguido. Pero en los últimos tres años, estoy viniendo dos veces por año. Cuando vengo me siento bien, me gusta y la paso bien. No... es verdad, no tengo el fanatismo que tienen otros jugadores, que yo también lo veo y lo siento, por volverse a Argentina. Pero el trébol ya no es quizás el trébol de tu infancia, ¿no? Donde ibas a OK, salías con la cánepa, donde venían al club a entrenar. ¿Y vos cuando llegás a ese trébol, te encontrás con el club de trébol? Sí, no. Me encuentro porque cuando ni bien ya voy pasando las rosas y los cardos, empiezo a ver el trébol. Y entro y se me vienen los recuerdos. Pero yo creo que el trébol no es lo mismo ni para las chicas que se fueron a vivir a otro pueblo. O sea, el que viene ya está cambiado. Las amistades... quedan recuerdos. Ayer pisabas el club y venían chicas, te pedían autógrafos, sacaban fotos. Me acuerdo, hace 4 o 5 años atrás, me acuerdo con una espina, de que el recibimiento a Carolina de Costa Grande fue mucho más frío. Me acuerdo que habías hecho una ronda de preguntas y respuestas con chicos en el gimnasio. Y que la cosa había sido más fría. Incluso en un momento me dijiste, espero que la próxima vez sea distinto. Sin embargo, lo que vi en las últimas horas acá, chicos pidiendo autógrafos, chicos sacándose una foto, chicos presenciando un entrenamiento, ¿qué te hizo sentir, Carlos? Entrenar en la cancha que se llama como vos, por ejemplo, como hiciste el miércoles. Vos sabés que lo hablé con mi hermana y la verdad que me sorprendió. Porque esto que me pasó acá me pasa en Italia. Pero porque esos chicos me ven jugar en Italia. Me vieron en la selección, me ven en el club, o me pasa en Polonia, o me pasó en Turquía. Pero estos chicos no me vieron jugar acá. Y eso es lo loco que le digo a mi hermana. ¿Cómo puede ser que chiquitos así no me vieron? ¿Dónde me vieron jugar? Porque los partidos míos no se ven acá. ¿Saben que la cancha donde ellos practican se llama Carolina Costa Grande? ¿Y saben que uno de los grandes torneos que se hace acá, que junta 130 equipos de toda Sudamérica, es el Carolina Costa Grande? Bueno, entonces ahí donde dijimos, eso es lo que esos chicos escuchan en la casa y lo que le transmiten los padres. Que son los padres de esos chicos, tienen mi edad, o tu edad, o un poco más. O sea que eso es lo lindo, de saber que por más de que yo no juegue acá, pero todos ustedes transmiten y cuentan lo que yo hice o lo que hago a los chiquitos. Y eso es doble. ¿Te representa algo? El otro día yo te miraba, estabas con Nachito haciendo manejo y demás, estaban los chicos mirándote como diciendo, el Messi del gole está acá. Y miraba la placa que dice Carolina Costa Grande, que después es la cancha que se llama como vos. ¿O no es que sea un chiquito así? Sí, qué sé yo. Son todos como regalos que te va dando la vida que uno nunca los imagina. Son esas cosas que te llegan y que vos nunca las... Hay cosas que uno las sueña, que lucha por eso, y otras que caen. O vienen así. Y ahí te das cuenta de un montón de cosas que durante el proceso no ves. Son como reconocimientos que van llegando y te llenan de orgullo. Y aparte yo sigo siendo un poco vergonzosa. Y en un punto me da como... No sé qué. Sí, un no sé qué. Es como que por ahí digo, no, no, no soy yo. Y sigo en normal. Claro. ¿Te gusta el fútbol? La selección nada más. Argentina. La selección argentina. ¿Qué pensás? ¿Viste el partido el otro día? Sí. Estabas en Argentina. Sí. Me quedé... Yo sigo... No sigo muchas cosas. Y me quedé... Me quedé... Terminamos de ver el partido con mi papá. Y él se fue a dormir enseguida. Y yo me quedé a propósito mirando la cara de Messi. Y nada, es como que no me quiero comparar y no me permitiría comparar. La dimensión del vole con el fútbol es un abismo. Pero hay algo que es común, que es el espíritu del deportista de alto rendimiento. Y es como que ese momento es terrible y solamente vos sabés lo que te pasa por el corazón, por las venas, por la cabeza. Imagínate que si a mí me fueron a ver... A mí, bueno, a nuestro equipo, a Milán, 14.000 personas, ellos tenían 90.000. O sea, que si yo tengo ciertos sentimientos después de un partido, después de una derrota, llévalo a la proporción de ellos. Y bueno, lo que debe haber pasado a ese pibe... ¿Qué pensás de Messi y qué sentiste cuando renunció? Y como que de primer instinto que no se vaya. Y después creo que no se va a ir. Que va a volver, va a recapacitar. Capacitar, pero que tampoco se le puede decir que no se vaya. ¿Se lo banca a Messi y los argentinos lo banca a Messi? Yo creo que sí. Que la mayoría sí. Tengo amigos catalanes, ¿no? Que me dicen siempre, es loco usted de no reconocerlo a Messi. Sí, yo creo que la mayoría lo reconoce. Después siempre hay alguno que le gusta criticar y hablar. Porque en la vida, yo creo que como todo en la vida, hasta que no te pasa algo, no sabés lo que siente el otro. Lo que pasa es que lo que le pasa a Messi le va a pasar solo a Messi, porque de Messi hay uno solo. Entonces nadie se puede poner en el lugar de él para entender por qué él dice o hace o se comporta de determinada manera. Si a vos te pasa algo en la vida cotidiana y un amigo tuyo no lo entiende, lo entiende el día que le pasa lo mismo. Por ejemplo, pongamos una situación laborativa o familiar. Entonces viene tu amigo y te dice, che, vos sabés que ahora te entiendo porque me pasó. El tema es que a quién le va a pasar lo que le pasa a Messi si es el único en el mundo. Por eso, pero bueno, él va a volver. Te espero el año que viene para contar el título con el familiar. Bueno, ojalá. Gracias. Nuestro trabajo apunta a generar nuevas herramientas que fortalezcan el diálogo, la participación, la comunicación entre vecinos y nos permitan estar cada vez más cerca. El Trébol, gobierno de la ciudad. Construyendo juntos la ciudad que vos querés.